Hoy que no estás a mi lado Porque mirar al pasado me consuela de verdad Porque mirar al pasado me consuela de verdad Padre cuando yo llegue al cielo Seguro que podré verte como tuviste a mi abuelo Y a la hora de tu muerte Hoy que no estás a mi lado Y en las sombras creo en ti En las sombras creo en ti Hoy que no estás a mi lado Y en las sombras creo en ti Hoy que no estás a mi lado Que te tengo junto a mí Que te tengo junto a mí Y aunque estemos separados, sé que allí serás feliz Madre, cuando yo llegue al cielo Seguro que podré verte como tuviste a mi abuelo Y a la hora de tu muerte Hoy que no estás a mi lado, te llora mi corazón Te llora mi corazón Hoy que no estás a mi lado, te llora mi corazón Hoy que no estás a mi lado, que grande es mi dolor Que grande es mi dolor Con tu marcha me has dejado sin vida en mi interior Con tu marcha me has dejado sin vida en mi interior Padre, cuando yo llegue al cielo Seguro que podré verte como tuviste a mi abuelo Y a la hora de tu muerte Hoy que no estás a mi lado, cuánto tiempo malgaste Cuánto tiempo malgaste Hoy que no estás a mi lado, cuánto tiempo malgaste Hoy que no estás a mi lado, me lamento padre Padre, me lamento padre Que mis labios se callaron cuando me llegue a querer Que mis labios se callaron cuando te llegue a querer Padre, cuando yo llegue al cielo Seguro que podré verte como tuviste a mi abuelo Y a la hora de tu muerte Padre, cuando yo llegue al cielo Que mis labios se callaron cuando te llegue a querer